Hola chicas, vídeo fugaz, ya sabéis que lo hago súper rápido y solo os quiero enseñar una cosa para que a ver si aprovecháis el chollo. Están en Mercadona liquidando bastantes productos y hoy y mañana están de oferta. Os cuento, las cremas, geles de baño, lociones corporales y demás a 50 céntimos. Y otra serie de productos a 1 euro y a 3 euros. Las cosas que están a 50 céntimos son por ejemplo estas cremas, que yo he cogido dos, ¿vale? He cogido también dos de estas, de las de coco. He cogido dos geles de estos, uno de té verde y otro de iris en flor, ¿vale? Estas cosas son a 50 céntimos, ya sabéis Rebeca que van a ir pa' ti la mitad. Y pagará, que no tienen, las pobrecitas mías no tienen Mercadona. Y luego he cogido, por 1 euro están estas mascarillas, que son las de color. He cogido una de platino para mi madre porque, bueno, porque a ella le viene bien. Y a 1 euro están estas. Y a 1 euro están también algunos de los olores de los monogotas. Entonces, esto es de aquí, ¿vale? Esta es la mía, la que está gastada, porque no he sido capaz de encontrar en ninguno de los mercadonas a los que he ido, que quedase ninguno. Si podéis aprovechar, aprovechar. Yo espero que no retiren el de manzana, que sé que estaba de oferta, porque es el que utilizo yo todos los días y me va a dar un patatús porque no tengo más que este. Así que, bueno, a ver si alguien lo encuentra por aquí por Salamanca y me dicen qué Mercadona los ha cogido los de manzana porque me va a dar mucha pena quedarme sin ellos. Y lo último que he cogido es un serum intensivo anticelulítico por 3 euritos, ¿vale? Había también Aftershave y una loción de estas de hombre, por 1 euro también. Había, bueno, la otra crema de estas que era de la que es amarilla. Había también de esto el juego de los geles, las lociones y demás. Bueno, que lo sepáis, que si os podéis acercar hoy esta tarde o mañana a algún mercado y aprovechar a cogeros algo de esto, pues oye, recomendadísimo. Por 50 céntimos cualquier cosa de estas y 1 euro las mascarillas y las colonias, pues nada, estupendo. Que nada, que un besito, que espero que os haya servido, si alguna no lo sabíais todavía y nada más, que un beso y que nos gastéis mucho dinero. ¡Chao!